Estamos de regreso en el mangú de la mañana y hoy hacemos el sazón. El sazón esperado de cada semana llega a ustedes para ponerles al corriente de lo que está sucediendo en el mundo del espectáculo local sobre todo. Y yo les prometí al principio del programa que hoy hay picante y mucho. Comencemos con uno de ellos porque definitivamente sorprendió a todos en el día de ayer que Jaime Bailey grabara un videoclip en el que se disculpaba con Amelia Vega 11 años después de haber aparecido ella en su programa de televisión y tener una de las entrevistas más incómodas que yo particularmente he visto en mi trayectoria artística. Un momento bastante tenso tanto para él como para ella. Y ahora él se arrepiente de lo sucedido y reconoce que fue todo un patán palabras textuales. Veamos. Esa es parte de la entrevista. Vamos ahora a colocar el corte donde él reconoce que fue un momento bastante incómodo y que nunca debió suceder. Aquí está, ya veamos. Bueno, no estamos Silvia y yo demasiado orgullosos con esa entrevista. En lo que a mí respecta le pido disculpas a Amelia porque la hice pasar un mal rato porque me porté como un patán. Si ella venía, era tarde en la noche, estaba de promoción, quería hablar de su disco y de Dios, yo debí ser más paciente, más humilde, más tolerante, dejarla expresarse, dejarla ser ella, ¿no? Y no empezar a disparar contra ella como francoteador, ¿no? Disparándole además en zonas sensibles, en temas más o menos nerviosos y por tanto enervándola, ¿no? En el tema de sus creencias religiosas o en el tema de su Miss Universo que yo casi se lo quité. No, no, tú eres solo Miss Planeta Tierra. Pero en fin, creo que no habíamos nacido para ser amigos o no aquella noche, ¿no? De repente si nos volvemos a ver, yo le pido perdón, le doy un abrazo y le digo, está todo bien. Incluso ahora hay ciertas noches en las que yo le digo adiós, gracias, 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 porque estoy vivo y porque tú me proteges. Así que... Ahí está, es un recuento de lo que él dijo. El video dura 27 minutos con 29 segundos. ¿Cómo? De él se muestra totalmente arrepentido de lo sucedido. Una amplia disculpa, una amplia disculpa, 29 minutos. Imagínate. La verdad, yo, mira, si te doy mi opinión sincera, he tenido la oportunidad de trabajar con Jaime y también de entrevistarlo, las dos cosas. Y Jaime es un tipazo, fuera de las situaciones personales que ha tenido y que él mismo ha declarado en muchas ocasiones, en entrevistas y en libros que ha escrito. Nunca es tarde para pedir disculpas. Si lo sintió en su corazón en este momento, pues que bueno, ojalá Amelia vea el video, acepte las disculpas. Pero la verdad, yo, por ejemplo, ni recordaba la entrevista con Amelia, ni había quizás visto el clip. Y ahora que él lo refresca, que lo trae a colación, pues la busqué y mucha gente está en lo mismo. Así que hay cosas que yo pienso que es mejor dejarlas públicamente en el pasado y ya cuando tenga la oportunidad de verse personalmente con Amelia, en este caso, pues pedirle disculpas. Pero bueno, él lo hizo a su manera. Claro que sí. Yo pienso que fue válido. Sí, es válido. Sí, porque yo sé que en el fondo se le nota muy sincero. En el fondo, él dijo, Conchale, no me quiero morir sin disculparme. Y fíjate que al final... Y sin reivindicarse con el público. Sin reivindicarse, porque la gente de verdad lo criticó mucho. Y mire cómo me gustó que él al final reconoce hasta hoy en día, yo en las noches le doy gracias a Dios. O sea, que él también ha tenido un cambio en su fe y eso es algo bonito que él lo comente. Yo estoy segura que Amelia lo va a disculpar. Puede ser, él ponía contexto y explicaba que lo que sucedió fue que cuando Amelia llegó, rebajó a su pareja. Sí, exacto. Y que eso a él lo predispuso y la entrevista entonces llegó a un punto en el que se perdió. Pero tú sabes que yo siento que se veía como su hija, pero la verdad es que eso es como un piropo tan dominicano, que quizás Amelia lo dijo inocentemente, pero él lo tomó o ellos lo tomaron de otra manera. Porque aquí pasa constantemente, o sea, por ejemplo, cuando salgo con mi hija, por decirte, dicen, aparecen hermanas, o alguien le dice, aparece tu hija, aparece tu hijo. O sea, eso es muy normal de los dominicanos, somos además muy salidos. Y ella era muy joven, ella era muy joven. La chica, no, también la esposa. Amelia, yo digo, sí. También la esposa de Jaime. No, obviamente parecía su hija de verdad. Parecía su hija de verdad. Pero Amelia era muy joven y tal vez se le sapó, hay que perdonarla. No, ya él la perdonó. Ese malvado. Ya veremos qué dice Amelia más adelante. Pero hablando de perdón, eso como que está en el aire en estos días. Manolo Ozuna ha pedido disculpas públicas a Chedi García. Una relación tensa después de muchos años. Ambos han hablado muy bien el uno del otro. Y en un video que él compartió en su cuenta de YouTube, a propósito del programa Politiqueando, reconoce que estaría dispuesto a tener un acercamiento con Chedi. Veamos. Hombre, de alguna manera, que yo le he afectado en algo, yo le pido perdón. Le pido todo el perdón del mundo, que me perdone, porque mi intención, y el que me conoce lo sabe, que en privado y en silencio, le he deseado la mayor de las bendiciones a Chelsea. La mayor de las bendiciones, se la he deseado a Chelsea. Y incluso en una ocasión, o en dos ocasiones, cuando la iban a entrevistar en el mañanero, yo salía era para no afectarla, para que mi presencia no generara ruido y un molbo innecesario. Pero le deseo todas las bendiciones del mundo a Chelsea, en su vida y en su carrera. Bueno, ahora que inicia tú. Ahí está lo que dijo Manolo Osuna. Para poner en contexto un poco, entre ellos se rompió la relación, luego de haber asumido un proyecto juntos en Telemicro hace unos años, y nunca ha habido como vuelta atrás en ese sentido. Es correcto. Es válida esa disculpa, porque aunque nunca supimos qué fue lo que pasó exactamente, realmente son dos famosos, muy queridos, muy populares, que en su momento, cuando estuvieron juntos en su programa televisivo, tuvieron también su éxito. Así que, que haya paz en la tormenta. Y fíjate, es buenísimo también, exacto, que él reconozca y pida disculpas. Ellos, ninguno de los dos, nunca han querido referirse al tema. No. Nunca han hecho declaraciones. Sí han dicho que tienen ese distanciamiento, pero ninguno ha querido dar detalles. Y eso habla muy bien también de cada uno de los dos, porque tú puedes tener diferencias profesionales y personales, sin embargo, no hay que batirlo públicamente. Así que, bueno, ojalá que Chedi ahora también, ¿verdad?, haga su video aceptando las disculpas. Exacto, eso te iba a comentar. O sea, el hecho de lo que puntualiza Samir, está la cuestión de que Chedi acepte esas disculpas que públicamente le ha externado Manolo Osuna. Y ojalá que sí, que puedan limar las perezas. Entonces, al final de cuentas, creo que son ambos muy queridos. También igual Diana lo hace saber. Y lo ideal es eso, o sea, la armonía en esta clase. Seguro. Creo que debe imperar. Y finalizando el año, mira cuántos perdónes. Claro, finalizar el año con amor, con paz. Ame de corazón. Y que den un buen testimonio. Gracias, Diana. Que además de todo, den un buen testimonio de la calidad humana que tienen, de lo profesional que son. Y de que la gente pueda ver, ¿verdad? Que hay perdón, que se pueden reconciliar. Pero no es sincero. Perdón, sincero. Claro. Es sincero. Perdón, perdón a cualquiera. El rencor de las lágrimas. Qué dolor. Llegan Manolo y Chedi. Vamos al siguiente comentario. Ya vemos cómo sigue esa novela más adelante. Mientras tanto, a propósito de Manolo Osuna, hay que decir que él va a ser uno de los cinco homenajeados por el Paseo del Cine Downtown en su próxima edición. La gala será el 13 de noviembre. Se anunció que él, también Pericles Mejía, de manera póstuma, falleció recientemente. Judith Rodríguez, Leticia Tonos y Laura Amelia Guzmán serán los que recibirán el honor. Veamos los momentos en que estas figuras recibieron la noticia. Veamos. Yo pienso que es como la inmortalización al trabajo que uno ha hecho en el área cinematográfica y además es un compromiso, un reto para mantener realmente la disposición eterna siempre de dar mayor calidad al trabajo y al compromiso que uno tiene con hacer cada día mejor la incipiente industria cinematográfica en la República Dominicana. Espero que... Para mí eso es más que un premio, es como un recordatorio de lo valioso que es tú hacer lo que amas y hacerlo con amor de verdad. Yo no siento esto como un reconocimiento cualquiera, sino como un legado que le puede quedar a otras generaciones y a otras chicas, a otros chicos como yo, que venimos muy de abajo. Yo siento que nuestra industria ha avanzado muchísimo, que nos hemos vuelto modelos para otras industrias que también son emergentes. Al Comité Honorífico les agradezco con todo mi corazón que me hayan tomado en cuenta. Esto ha sido una sorpresa maravillosa, espectacular, inesperada. Es decir, yo pensaba que la cestilla del paseo era más como para los que estaban delante de cámara, no para nosotros, los que estamos ahí detrás de cámara. Así es que me lo estoy disfrutando de una manera. Este premio significa para mí una valoración, ¿verdad? El saber que todo este empeño que ponemos en que las películas queden lo mejor posible, en que el dominicano se sienta dignamente representado en la pantalla grande. Para mí, que hagan este reconocimiento a mi padre, creo que es insuperable. Que mi padre tenga una estrella en downtown center es más que una alegría. Yo tengo, desde que he partido buscando un lugar o una forma de cómo recordarlo, e incluso he ido a lugares donde se hace cine, se ve cine, para recordarlo. Pero ahora acaban de, de una manera increíble, regalar un lugar para siempre tener y recordar a mi padre y de la mejor manera posible. ¡Qué lindo! Y ahí vimos cuatro. Ahora vamos a ver a Laura Amelia Guzmán, que fue la última que se reveló en el día de ayer, que lo va a recibir. De hecho, Laura Amelia es directora de una película de la que vamos a hablar más adelante con nuestra próxima invitada en el estudio, Cecilia García. Si lo pueden colocar, lo voy a agradecer. Es una directora muy reconocida por la forma en la que lo hemos estado presentando. Yo lo mandé a Saidubi para que lo pusieran directamente desde redes. Y bueno, en lo que está, ya les comento que esto es un gran acontecimiento para el mundo del espectáculo. Tener tu estrella en un paseo te inmortaliza, ¿no? Así es. Bueno, y a propósito de Chedi, ahí la vemos recibiendo también en el año 2017. Es un evento que se viene realizando hace varios años y que congrega a nuestras luminarias del cine dominicano. Y no solo delante de cámaras, en pantalla, sino también detrás, como también lo decían los testimoniales. Vamos a ver a Laura Amelia, que ya la tenemos lista. Adelante. Estamos impactando porque tenemos una noticia. El paseo del cine. O sea, si hay unas estrellas allá abajo, en Down Down Center, que son para personas elegidas del cine dominicano. Y este año, tú fuiste elegida como una de las estrellas. De mi parte, gracias a todo este equipo por honrar mi trabajo, reconocer este recorrido. Ahora estoy en Costa Rica, donde hoy presento una película de mi tío, a quien quisiera dedicar este reconocimiento, ya que sin su ejemplo y osadrían, no hubiese elegido esta profesión, para que fuese mi camino profesional. Y ahora estoy aquí dedicada a reconocer su obra y hacer que se vea, y que no se te olvide. De verdad te estamos... Qué lindo momento, sin duda alguna. Felicidades a los cinco reconocidos. El próximo 13 de noviembre será esta gala de develar las estrellas en el paseo del cine Down Town. Hablando de otro tema, también muy importante para los dominicanos, ya nuestra representante de la belleza, la Miss República Dominicana, Mariana Downing, se encuentra desde el pasado jueves en El Salvador. Lista para representarnos en el Miss Universo el próximo día 18. Estamos viendo en pantalla imágenes de su salida del país y su posterior llegada a El Salvador. En estos momentos está en la etapa final, previa al concurso, que reitero es el día 18. Está pasando por una serie de evaluaciones, compartiendo, socializando con las demás chicas de diferentes partes del mundo. Es una de las cosas que se requieren como parte del proyecto del Miss Universo y las expectativas, según lo que tengo entendido, son realmente muy buenas. Los misólogos dicen que tienen muchas posibilidades. Mariana, me traeré la segunda corona universal. Bueno, la verdad es que es para ella. Marcaría un importante precedente, sobre todo porque, a propósito de que hablaban del confrontamiento que hubo entre Amelia y Jaime Bailey, Amelia hace 20 años que obtuvo la corona en el 2003. Necesitamos otra. ¿Te imaginas que en este caso gane Mariana Downing? Pues, a 20 años, se repite una historia que traería mucha alegría y regocijo al país. Bueno, y ella ha captado mucha atención porque sabemos que tuvo una relación bastante mediática, sentimentalmente hablando, con Mark Antony. Entonces, eso, por un lado, le favorece, está que ella lo pueda capitalizar de otra manera y entonces traiga la corona, como dice Alex, que sería, bueno, un gran acontecimiento para la República Dominicana. Y ha estado trabajando en fortalecer su español, he visto varias entrevistas que ha estado dando y se está desenvolviendo cada vez mejor. Y eso es un gran desafío. Y a propósito de apoyo, ha contado esta vez, a diferencia de otros años, el concurso, que la misma Magali ha traído muchas veces a colación esto, ha contado con el apoyo por parte de autoridades dominicanas. La verdad es que ella luce espectacular y se ve muy carismática. Tiene una belleza deslumbrante. A ver qué tal le va. Mucha suerte para Mariana Downing. Como suerte, no hay que desearle porque la tiene, es fruto del éxito de su carrera, el señor Juan Luis Guerra. Comentábamos al principio del programa que acaba de lanzar su nuevo EP titulado Radio Huira, del que se promueve un primer sencillo que es Mambo 23 con el que comenzamos en el día de hoy. Sobre este proyecto que ha sido aclamado por la crítica desde que salió la semana pasada, él da algunas pinceladas en una entrevista para Viva Latino. Veamos. Radio Huira es como una especie de radio viva que yo tenía en República Dominicana. Una emisora con muchísimos ID, loquísimos. Dábamos la hora en diferentes idiomas. Yo quería hacer ID de cada canción y entonces salió Radio Huira innovando con algunos ritmos que yo nunca había tratado. Como es el Mambo, ritmo prácticamente nuevo, más rápido, la juventud la oye mucho. Una mezcla de Mambo con clásicos. Y así otros géneros que ya van a oír. Ahí está un poco también la respuesta a la pregunta que hizo Alex de por qué hay cosas en otro idioma. Y él lo dice porque de alguna manera quiso recrear un poco la experiencia de Viva FM, la emisora que durante mucho tiempo tenía a su cargo que era la emisora de los continentes. Y básicamente lo trasladó a su proyecto de Radio Huira. Listo. Muy bien. Ahí está. Muy chulo. Muy contestado. Lo puedes disfrutar y está en plataformas digitales completitos. Y cómo olvidarlo, cómo olvidar a esta radio que también, bueno, estaba en el mismo edificio donde estaba un canal de televisión, Mango TV. Mango TV. O sea que sí, sí, la verdad que fue innovador en sus tiempos y que es una lástima que haya desaparecido. Muy bien. De seguro que son conflictos más administrativos que otra cosa. ¿Quién sabe? Ya el tiempo dirá. Te dejamos esa tareita. Lo importante es que él sigue involucrado indirectamente, tengo entendido, con Mango TV. Su hijo está al frente de ese proyecto y están haciendo algunas cosas para reposicionarlo. Más adelante sabremos otros detalles. Hablemos ahora de Carasaf Sánchez, el humorista que ahora también es cantante porque él acaba de anunciar que firmó un contrato o que está a punto de firmarlo, eso a mí no me quedó realmente muy claro, con el cantante mexicano Pepe Aguilar que está interesado en apoyar su carrera y de hecho Carasaf publicó una fotografía junto a Pepe en sus redes sociales. Según dijo Carasaf, Aguilar lo contactó luego de escuchar la canción Infeliz, un tema que él está promocionando en este momento y que es parte de su nueva producción de Bachata y en la foto se le ve a Carasaf con Pepe y también el empresario Michel Vega. Recientemente el artista criollo estrenó una producción de Bachata titulada Yo Sé que es la que da como resultado este convenio y de hecho viendo la foto vi un comentario que sale en el pie del propio Pepe Aguilar diciendo vienen cosas buenas así que desearle todo lo mejor todo lo que sume a la carrera de un dominicano tenemos que apoyar de él. Ay sí, me encanta, me encanta. Éxitos para Carasaf que es un fajador, señores. Un fajador. Tremendo trabajador y tiene mucho talento también. Y que ha tenido que luchar con quitarse un poco el estigma de Carlota la más barrial para poder entonces seguir defendiendo su carrera como él lo pretendía. Así es. Muy bien por él. En el fin de semana se llevó a cabo la primera entrega de los Latin American Fashion Awards en Casa del Campo y específicamente en Altos de Chabón. Un momento estelar de la moda donde principales figuras de ese ambiente de todo el mundo estuvieron por allá también algunas celebridades. Ahí vemos que J Balvin hizo su entrada junto a su esposa y captó toda la atención porque él de hecho fue uno de los principales reconocidos de esta jornada. Fue nombrado ícono latino de la moda del año en esta primera edición. Veamos lo que dijo J Balvin a la hora de recibir su prensa. Feliz de ser a la República Dominicana siempre para nosotros el taller de estar acá. Soy orgulloso de ser colombiano de Medellín, Colombia. La premiación también eligió a la activista brasileña Saya Guarini como influencer de moda del año. Premiaron también a Elliot y Eric Jiménez porque hicieron historia en abril al tener la primera portada de la revista Time en español con Bad Bunny. También salió Willy Chavarría como diseñador del año. Tokicha recibió también un premio como influencer en el mundo de la moda. Y Linneisi Montero nuestra modelo internacional pues también estuvo por allí. Una noche que el que ama la moda la disfrutó de principio a fin. Ay, me encantó el look de J Balvin. Me encantaron sus pantalones. Qué bello. son bastante trendy. Ella es modelo también, influencer. Y lo que más me gusta de esa actividad es que coloca la República Dominicana en el ojo de la moda mundial. Vimos publicaciones desde revistas internacionales como LUSA destacando este evento y resaltando que se hizo en la República Dominicana. Eso es súper valioso. Eso no hay dinero, señores, que lo pague. Ese posicionamiento turístico y en materia de moda. O sea, no somos solamente playa, ¿verdad? También tenemos otros recursos importantes que atraen visitantes a la República Dominicana. Así que yo lo aplaudo desde el alma. Fue un gran evento y además hubo una parte artística porque J Balvin no solamente fue recibir el premio sino que también actuó y dio ese banquete musical a los asistentes. Aquí en la capital se llevó a cabo las últimas funciones de Gris en su reposición y hubo un momento importante en la función del día sábado porque la ministra de Cultura Milagro Germán le hizo un reconocimiento a Kenny Grullón por sus 40 años de carrera. Veamos. Ay, qué bello. El Instituto de Cultura otorga el presente reconocimiento a Armando Ariel Enríquez Grullón. ¡Kenny Grullón! El loco Grullón. Por sus 40 años de trayectoria profesional sus méritos artísticos así como por sus impaluables aportes en favor de la cultura nacional a llevar el teatro la actuación y el humor a su más elevada expresión. Ahí está el momento en el que la ministra le hace el reconocimiento a Kenny Grullón y de hecho su hijo Javier que era junto con a Mauri Sánchez el productor de esta propuesta también lo sorprendió al poner en el fondo del escenario una imagen gigante de él y un mensaje que decía felicidades por tus 40 años lo emocionó muchísimo y lo dejó con muy pocas palabras que decir ante el público lo celebramos desde aquí. Yo me emociono de recordar eso debo ampliar un poquito la información que da yo estuve ahí esa noche felicito a todo el elenco de Grease que la verdad increíble pero en ese momento en que Milagros Germán llega y sorprende a Kenny y al público ya fue al final de la obra ella le dice palabras tan hermosas como las que escuchamos aquí y Kenny se queda la verdad mudo él lloró 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 no podía hablar y al final cuando logró articular palabras lo único que dijo fue que se siente sumamente orgulloso de que sus hijos han seguido sus pasos que es el mejor legado que él ha podido dar y que le entrega a su hijo Javier la batuta la corona como el que va a seguir realmente sus pasos en producción y actuación la verdad que fue un momento mágico y memorable felicidades a Kenny Grullón por sus 40 años en escena y por supuesto por su cumpleaños porque también estaba celebrando cumpleaños en ese día muy loco Kenny merecidísimo Kenny ha entregado el alma y tanto talento a los dominicanos y a muchos extranjeros también que han disfrutado de su arte yo lo amo a Kenny así que muy feliz y muy emocionada con ese reconocimiento muy merecido además la conducta que ha mantenido Kenny de frente al público durante tantos años que todo el mundo ama a Kenny además es uno de los profesionales señores yo que tuve el honor de trabajar con Kenny uno de los profesionales más maravillosos que he tenido el honor de conocer y con quien he tenido el gran honor repito de trabajar un hombre sumamente disciplinado el primero que llegaba a los ensayos cuando estuvimos en cada oveja con su pareja con una calidad humana una sencilleza ayudando a sus compañeros en lo que fuera necesario yo amo a Kenny y muy feliz por él de verdad para mí es un elemento muy importante que él se preocupa porque los demás también brillen no solamente para él captar la atención eso lo hace mucho más grande felicidades que él bueno rapidito ya para finalizar este segmento comentar de dos actividades que se produjeron también en el fin de semana dos conciertos uno de ellos fue en Harvard Café el viernes se llamó a Margaret Sessions el concierto una propuesta de bolero y jazz de la Oreja Media Group que reunió a varios artistas en escena por allá estuvo Chris Monti por allá estuvo Adalgisa Pantaleón por allá estuvo Pavel Núñez estamos viendo imágenes en pantalla ojalá la puedan ampliar estaba Pirú Pérez también entre otros tantos y cada uno de ellos pues interpretó éxitos en bolero y en jazz una propuesta que todo el mundo disfrutó y vamos por ejemplo a Badir que estaba cantando en el piano vemos al señor Gustavo Rodríguez que era como el director musical y fue una noche definitivamente para recordar esta Techi también acompañando en escena y bueno fue una noche que no quería dejar pasar por alto porque tenía mucho, mucho nivel felicidades a todo el equipo de la Oreja Media Group mientras que en Punta Cana entonces el sábado se llevó a cabo un concierto para los amantes de la música urbana Zion y Lennon celebrando 20 años de trayectoria en el anfiteatro de Blue Mall Punta Cana ante casi 3 mil personas un evento muy exitoso ellos compartieron imágenes en su cuenta de Instagram están justo detrás de mí en este momento y fue una noche muy, muy importante para la música urbana mucho baile por supuesto tenía que ser muchos efectos audiovisuales y la entrega absoluta de Zion y de Lennon que siempre han sentido muy identificados con el público dominicano una producción de Ed Live de Eduardo Durán chicos hasta aquí el sazón del día de hoy wow el sazón estuvo hoy sustancioso picantico delicioso sustancioso que activo estuvo el país cuántas actividades muchas cosas en el fin de semana pero lo que tengo que decir para irnos a la pausa es que cuando regresemos tenemos aquí a alguien que es el sazón hecho gente definitivamente una gran mujer de nuestro mundo del espectáculo Cecilia García ya con nosotros en breve no se muevan siguen más el mangú no se muevan ¡Suscríbete al canal!